muy buenas heraldos de galactus ya estamos aquí un domingo más con las novedades de esta gran semana porque esta semana es espectacular o sea esta semana va a ser brutal os digo no tengo la página entera actualizada esta semana sí ahora después de grabar me voy a poner a intentar actualizar hoy todo lo que pueda la página que sabéis si podéis si podéis os recomiendo que apoyéis a la web que apoyéis el canal comprando galactus cómic aparte de este mes el pedazo sorteado con todo esto que están ahí para sortear o sea hay un sorteo de vamos brutalísimo o sea yo no he contado no sé cuánto hay en sorteo pero hay yo que sé te voy a decir 600 euros en sorteos o sea le va a tocar yo creo que hay 30 a 30 personas o sea lo más probable es que te toque algo o sea lo más improbable es que no te toque nada hay gente que no le va a tocar nada evidentemente por eso un sorteo pero va a haber 30 ganadores de momento es que no sé dudo si son 30 o 32 pero es que hay gente dando cosas hay gente que toma esto sorteado o toma esto sorteado o sea es una locura hay un sorteo de la hostia sólo por comprar sólo por comprar bueno lo que os digo no puedo actualizar todo ya sabéis estado de vacaciones estado cuatro días fue creo que han sido cuatro hasta cuatro días fuera acabo de llegar y nada más llegar no he puesto a trabajar pero no no he podido hacer todo pero esta semana que es la importante verla la tenemos actualizada ya os digo que luego me pongo vale por cierto ya hay directo bien vamos a ver qué tenemos esta semana esta semana es una semana rara porque sale todo el jueves todo 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 sale el jueves así como la semana pasada todo salió el martes esta semana sale todo el jueves o sea cosas extrañas es más exterior de la semana pasada o sea no perdón es más exterior de esta semana pero la semana pasada es cierto que hubo días de fiesta hubo dos días de fiesta con lo cual la semana al garete pero esta semana no hay días de fiesta me imagino que lo han hecho porque están con el salón del manga y les resulta más cómodo preparar o sea ordenar el salón del manga llevarse todo el material ordenarlo todo y después enviarlo digo yo que será por eso bueno en este caso hablo de cc bueno empezamos de mi experiencia lesbiana con la soledad esto es de cabina gata esto es una edición especial que tiene especial no tengo ni idea no he visto nada le he visto ahora que esto no estaba no estaba puesto en las novedades y de repente me ha aparecido y bueno me imagino que será un tapadura o no lo sé por el precio no lo sé bueno simplemente a cambio la portada no tengo o algún material extra no tengo ni idea la verdad yo yo el 5 yakuza mod de casa mira esto es que el manga lo va a pasar como siempre lo paso rápido porque no muy poquito y de esto creo que a veces vendió algún yakuza que creo que ya no lo vendo de dn angel vendió alguno el call of the night a mí me encanta me flipa pero me leí los primeros y no vuelto a leerlo o sea bueno este de a city esto no sé ni qué distribuidos a de qué editoriales no tengo ni idea me llama la atención el tema zombie que pasa que es que por aquí pone más 18 sexo explícito esa es que a mí no me gusta mucho este tema de desecho pero si es cierto que en las pelis de zombies no tanto los cómics pero las pelis de zombies suele haber mucho sexo o por lo menos las de los 80 pero ahora es normal en plan de se acaba el mundo vamos a al fornicio bueno pues entiendo esa cosa tal no pero bueno no me suele gustar mucho los cómics veremos a ver como esto el tema es que aquí es un mundo de zombies en el que os lo explico pues por si a alguien le interesa que lo compre yo he pedido uno pero saben más quiere comprar pues para pedir más no se me entiende pues eso que es un mundo de zombies en el que raptan a las chicas para venderlas luego para el tema del fornicio vale no quiero decir ciertas palabras porque si digo sexual por dicho sexo no para que no me bloquean el vídeo bueno ya sabes youtube bueno yo he cogido me llama la atención me llama atención 14 euros no es el formato no no sé nada no sé nada tampoco es tampoco le indica o sea no sé nada tampoco le indica call of the night de ángel historias negras tomahawk yermo saca tres teóricamente saca 33 cómics esta semana tres europeos la verdad que tiene muy buena pinta los tres cervantes esto lo he dejado porque no encuentro en principio no he visto que saldría de novedad pero no veo que vaya en cambio de fecha o sea es una cosa muy rara lo dejo bueno no creo que lo que tampoco me importa mucho sonic la gráfica arca de yermo eso tiene muy muy buena pinta eso tiene muy muy buena pinta para mayo el joker don mortífero el número 7 creo que es el último creo que es el último tengo dudas batman generación joker vamos maldito esto es la edición deluxe me parece no lo he marcado aquí pero creo que es una deluxe bueno esto ya sabéis esto son sagas del caballero de caballero como por el caballero maldito yo tengo caballero ya de largo halloween batman justice booster espero no haber pedido ninguno de esto esto no se vende o sea manga es que el manga de esto no se vende bueno block shot desatado esto en principio es otra vez empieza de cero la historia la anterior no me disgustó las anteriores que sacó monstruos que eran dos fue el número uno y número dos no me ha salvado tampoco era una gran historia veremos esta a ver qué tal está a ver si es que valían a ver si remonta porque tiene unos personajes muy guapos pero no acaba de sacar buenas historias que el peligro número 9 de idar número 5 hair blazer hábitos peligrosos esto en principio es la mejor el mejor arte argumental de hair blazer yo no me he leído hair blazer así que tampoco puedo afirmarlo antes de watchmen el comediante sin más el asombroso speed ahora no espera espera vamos para arriba vamos para arriba crisis final 1 de 2 pues yo tengo una cosa ya que has sacado el formato de c pocket max no ya que lo has sacado salga de crisis final de c pocket max déjate de gilipolleces de sacar los formatos y ya está pero bueno sin más sin más increíble biblioteca el 3 tenemos de thor el 6 bibliotecas marvel flash la grado minuto todo ganas de que llegue esto ya os elotean de un directo intenté buscar las grapas a ver si las tenía pero no las tengo aquí tengo alguna de flash pero no no tengo estas esto esto en principio es flash con el evento en principio pasa que yo recuerdo que la grado minuto había un montón de cosas pero a ver también de aquí 25 pavos aquí hay como 500 grapas por desgracia esc ha matado la grapa por desgracia a mí me encanta la grapa me encanta bueno por suerte lo tengo en usa pero por desgracia en español no lo puedo tener en grapa en en tomo que sigo con lo mismo si me lo sacas en tomo sácamelo en en tapadura tío y ya está no me vayan me salgas en tapadura es que luego no puedes agarrar otro formato bueno no lo sabes en otro formato si te has agarrado la grapa te jodes me salgas en tapadura y punto tío o sea y no 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 en fin bueno las aventuras de bamba del súper codomo esas son un poquito más pequeños pero son historias muy buenas os lo digo caminos de oscuros de acero última grapa por fin por fin habrá que hacerse una relectura de todo esto de verdad esta historia es brutalísima es espectacular los cuentos fantásticos en biblioteca marvel los misterios de batman y scooby-doo que por cierto esta última grapa si no me equivoco me parece que era una miniserie 12 que la 11 la tengo que volver a pedir porque no me la mandaron mufeo esto último tomo de los titanes de los nuevos titanes es una etapa muy buena si te gustan los clásicos esta etapa es muy 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 buena botellista fantasma el demon interior sabéis mls mls amanecer de equis aquí sigue mereciendo la pena verse bueno es que merece la pena esto luego hay un evento luego una parte que no es que no merezca la pena pero es que es un lío es un lío de colecciones tío te monta con jaleo estoy viendo que espirman a no vale digo a todas las veces no que hemos empezado por aquí hemos tenido que subir bueno es un lío que flipas luego o sea pero bueno actualmente los mutantes vuelven a estar bien vuelven a estar bien bueno van a estar bien alguna colección otras es que para mí demasiadas para mí demasiadas o sea una de tus fuerzas en una colección 2 3 3 colecciones 3 3 haz unas colecciones buenas tío y ya está sabes ya está bueno con un rey esto es lo de este y sonaron recopilado me parece que son seis números siempre os digo que son seis no lo recuerdo pero son seis el asomoso spiderman esta es la portada el número 800 800 me parece el spiderman de vuelta al negro es que 800 no eran 200 de la de este volumen no es que todo va a ser 800 el 200 esta portada subió de precio hicieron un montón de portadas alternativas luego bajó bueno un jaleo con esta portada que flipas en su día llegó a valer un ideal ahora creo que no vale nada mixty morfín ha acabado todo lo anterior el evento eran dos series ha acabado todo el evento y todo el rollo y ahora está mixty morfín yo no me no me he leído todo para aburrañar lo tengo entero tengo todo para aburrañar no sé si me puede faltar algún volumen tengo que revisar y completarla pues ahora la quiere tenerla completita porque a mí me gustaría leerla entera también pero esto creo que es la esto creo que es la nueva y creo que es una una sola serie no todo claro tampoco night wind 27 me encanta esta portada me flipas no tenga no te ha preguntado a dani por esto qué tal está si alguien sabe que ponga comentario se ha dado la leído que ponga el comentario saber qué tal está esto ahí me llama la atención a mí todo lo yermo sinceramente me llama la atención luego que lo lea o no es otra historia para mí me llama mucho la atención uss constitución de la constitución vs bueno esto es de barcos tiene pinta de ser de barcos tenéis house house of on the lake esto es en el integral toda la serie completa bueno aquí no no lo he puesto pero por ahí hemos visto que no lo marca como temporada 1 va a haber otra creo que no tengo reseña en el canal se viene se ve la reseña porque no sé por qué nunca la ha hecho lo bueno entiendo que no la ha hecho porque salió la grapas no se hizo no ha estado recopilado en integral y por eso mismo creo que no lo ha hecho amantes del terror esto merece mucho mucho la pena principios a principalmente la prefiero un focus pero claro el focus está el número uno y hasta la semana que viene hasta el mes que vienen o el siguiente no sé si a enero o febrero bueno a finales de enero a principios de febrero sale segundo focus eso es una mierda eso es una mierda tío o sea son decisiones editoriales que no o sea que no está bien que me lo saques antes en focus si tú quieres luego ya sabemos que va a ser integral y posiblemente salgan deluxe lo digo no lo sé nota no hay confirmación pero sabiendo cómo se cc posiblemente cuando no lo sabemos nadie o antes de cerrar o nunca porque cierra o nunca va a cerrar el cc no lo sabemos lo que es que esto merece mucho la pena merece mucho la pena cógetelo como quieras vale bueno no la pano porque están agotadas pero cógetelo como quieras tierra 1 de wonder woman ya lo comentó yo esto juraría que no hemos leído pero wonder woman mola mucho y como no aquí tenemos la corona joya corona la joya la corona la corona de la joya los dos estuches de injustice y watchmen por 95 euros aquí tengo un lío de la hostia lo conté el otro día yo tengo unos apuntes con toda la peña que me pedisteis los coleccionables los todos apuntados algunos me los habéis cogido por web con lo cual me he descontrolado el stock o sea tengo de más he cogido de más pero tengo el stock descontrolado porque porque los que yo cogí de más los subí a la web en plan de me has cogido esto ya me lo pagarás en la web pongo los que cogí de más tengo un lío sé que tengo de más todavía para vender la web es más si lo coges en la web te saldrá como reserva pero tengo de más porque juraría que cogí cinco de más vale pero es cierto que hay gente que me lo ha pagado por la web entonces ya me descontrolado porque no recuerdo cuántos pillé exactamente o sea no lo recuerdo pero bueno que da igual esto merece mucho la pena esto por 95 euros es el chollo de del trienio porque porque no va a haber nunca más en la vida bueno nunca más allá no igual si luego esto esto de segunda mano no va a bajar yo te lo digo esto se va a agotar va a haber un momento que esto no esté que está agotado porque no lo tienes en ningún otro formato si lo puede llegar a comprar en grapas ya sabéis que soy amante de las grapas pero es complicado también encontrar todas las grapas y menos de 100 pagos por la grapa no vas a pagar pero bueno podrías llegar a comprarlo en grapa pero en el estuche todo completo sin volverte loco sin andar buscando sin rebuscar sin negociar sin junglas sin nada esto o sea esto cuando se agote esto estáis jodidos estáis jodidísimos así que bueno aprovechad y de watchmen lo mismo hago lo de injustice de watchmen lo mismo cuando se agote esto se acabó nunca más se la había tendréis esto o sea nunca y esto el watchmen curiosamente sale creo que el mini sale 90 pavos subió de precio lo sacaron una segunda edición subió de precio blablabla el mini no tiene no contiene el mini sabéis el integral que el mini con todo con todo watchmen no contiene todo porque aquí está la chapa y el reloj de juicio final o sea aquí está todo watchmen todo falta rockchap vale pero bueno este coleccionable salió antes que hiciera un rockchap bueno en el mini tampoco está pero aquí está todo todo watchmen y aquí está todo injustice así que la oportunidad es muy buena aprovechad y os digo aprovechad porque el día de salida yo creo que podré pedir alguno más creo no estoy seguro no sé si se podrá no sé si quedarán yo de momento no voy a pedir porque tengo todos es más todavía hay gente que no he cobrado no sé si alguien me dejará tirado no lo creo pero siempre alguien te suele dejar un poquito para ir tirado entonces alguien me deja tirado pues te lo le de más y tal voy a intentar esta semana cobraros los los estuches a todos porque así te lo cobro y te lo envío vale y me olvido y me olvido ya si los cobro si los cobro igual intento cobrar hoy o dejar el mensaje un whatsapp oye págame cuando puedas tío porque así me llegan y simplemente es abrir revisar y enviar es más algo muy importante aparte de que hay directo esta tarde que es muy importante algo muy importante es que no sé cómo voy a mirar los cofres porque no sé cómo vienen yo mi idea es que va a venir un cof cada cofre va a venir una caja vale van a venir envueltos individualmente con lo cual esa caja individual me servirá a mí para reenviártelo así que posiblemente abra la caja revise que esté bien y te lo reenvíe a ti vale pero esto no sé si va a ser así yo no sé si voy a dar en cajas dobles triples cuadruples no sé como no vendrán en cajas individuales va a ser un jaleo para enviarlo me toca apañar no hay ningún problema tendré que ir a leroski de abajo a pedirle cajas y hacer ahí yo que sé follones con las cajas no importa el caso no me importa que la paquete que el paquete salga feo me importa en el paquete llegue bien no entonces si te tengo que poner una caja de corexa de cura san está tampoco no te preocupes ya lo siento pero bueno no creo yo creo que vendrán en paquetes individuales con lo cual el que ha hecho otros pedidos algunos se lo he contado luego lo cuento aquí lo volverá a contar en el directo lo contaré en algún vídeo más no hay problema para que os llegue a todos yo creo que vendrá el stucho individual abriré revisaré y enviaré vale es y el vuestro pedido por otro lado o sea se separará no voy a hacer cosas raras el caso es que llega todo bien no os preocupéis que me sale más caro porque me sale más caro hacerte los envíos que uno pero prefiero que te llegue el género bien al que te llegue mal vale o sea prefiero palmar 5 o 6 euros en un envío que andar luego cogiéndote el envío devolviéndote que me gasto más prefiero gastarme un poquito más antes y prevenir que gastarme en devoluciones mucho más vale directo esta tarde no os olvidéis nos vemos luego y oye ya sabéis con un precio de tus comis vaya vaya pedazo vídeo y lo pecho de de novedades largo que movida que no pasa nada estamos para entretener nos habéis entretenido suficiente nos vemos esta tarde a los medios